Cuando recibes un premio, pues ya es algo que escapa a tu esquema, ¿no? Y te sientes especialmente orgulloso. Si además el premio es en un sitio paradigmático como es Hollywood, los premios se llaman Hollywood Independent International Documentary Award. Muy poca gente sabía que yo hacía documentales, más gente sabía que yo hacía música, pero mi actividad como documentalista era desconocida, ¿no? Porque llevaba muy poco tiempo en esto, ¿no? Entonces esto, digamos, ha supuesto una especie como de percepción de que las cosas que hago yo pueden tener cierto interés. Me he presentado con dos documentales. El primero, Encuentro Azmari, es un viaje por la montaña de Etiopía y un encuentro con los músicos ambulantes de ese país, ¿no? Son unos músicos que van por unos caminos andando, unas veredas a mucha altura. El segundo documental es Pequeñas cosas de los Wagogo. Voy a Tanzania a tratar con una serie de músicos de ese país. Pero la experiencia es diferente porque para empezar ahí me encuentro con varios tipos diferentes de músicos. El entorno es mucho más urbano. Yo he estado luchando mucho en el mundo de la música y digo, ¿esto será todo lo que he luchado en la música? Pues me lo recompensan aquí, ¿no? En el cine, no lo sé. Paradójicamente me siento más reconocido en el cine que en la música. Yo sigo haciendo canciones. Tengo un afán siempre por hacer una canción. Siempre tengo algo en la cabeza de música. Si se me abren las puertas muy fácilmente, como ahora está pasando en el mundo audiovisual, si picaré en el anzuelo, ¿no? Yo soy un cordobés. Llevo desde mi juventud haciendo canciones. Circunstancialmente empezó a filmar en el extranjero que gracias a esas filmaciones ha conseguido unificar música e imagen.